Buenas a todos les habla Juan Pablo Domínguez Serrano y muchas gracias por ver otro vídeo de batallas hispánicas contadas en formato breve. En esta ocasión os traigo un relato titulado el milagro de Empel que fue una batalla que ganaron los tercios españoles en Flandes cuando estaban prácticamente perdidos. Este relato está extraído de mi libro 101 relatos cortos y micro relatos de ficción y ficción histórica con el que he ganado el premio literario la isla de las letras en 2022. Espero que os guste. 7 de diciembre de 1585 el soldado tenía hambre y frío ya que su uniforme estaba humedecido cavando la trinchera entró algo en calor o él lo creía. De repente apareció bajo la arena una tabla flamenca con la imagen de nuestra señora la purísima e inmaculada concepción. Se la entregó al maestre de campo don Francisco Arias de Bobadilla. El maese junto a sus hombres decidieron improvisar un pequeño altar, colocaron la tabla y se encomendaron a la virgen. Hora antes del hallazgo la situación del tercio viejo de Zamora era tan desesperada que el almirante holandés Phyllis van Johan Loewenstein les propuso una rendición decorosa pero la respuesta de don Francisco Arias de Bobadilla fue lapidaria. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Entonces el almirante holandés ordenó abrir el dique del río por lo que el único trozo que quedaba de tierra firme era el montecillo de Empel. La madrugada del 8 de diciembre de 1585 hubo mucho viento e intenso frío que acabó por helar las aguas del río Mosa. Los soldados españoles aprovecharon la ocasión, caminaron por el río helado, elaboraron un ataque relámpago y lograron una victoria sin paliativos. El almirante holandés llegó a decir tal parece que Dios es español a lograr tan grande milagro. 450 años después de esos acontecimientos un legionario del tercio don Juan de Austria estaba de permiso y había ido de vacaciones junto a su novia a la capital. Se encontraban de visita en el Museo del Prado ya que había una exposición temporal de Bartolomé Esteban Murillo. El legionario se encontraba enfrente del hoyo sobre el lienzo de Inmaculada del Escorial. Rezó a la Virgen y Emocionado le pidió por la Infantería Española.